¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Aquí? ¿Cómo han estado? Me van a preguntar ¿Qué pasa si soy levi? Pues aquí andamos una jazuna aquí de Sadmar de Williamsburg Amiguitos, pues aquí andamos grabando este video para mandar saludos a todos mis compas Especialmente al tangentino que dice sí, 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 ayer le dio un mensaje a mi papá diciendo sí, sí, sí Le dio saludos al... le dio saludos al senor Akiva, a mi amiguito Salman, a Sema, al senor Yisafius Que ayer le ocurra y que... y pues que le ocurra ayer y que no tenga problemas, más bien este, que ayer le ocurra y que tenga buena salud al senor Yisafius Le mando saludos al... 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 a mi amiguito Modejai, le envío saludos aquí a todos, aquí Aquí voy a presentar una jazuna, amiguitos, este... Me voy a presentar una jazuna, amiguitos, este... Me voy a presentar... Casi no hay gente, no sé por qué, amiguitos Los amiguitos nos vemos en el...